Venga, no has dicho ni una palabra en todo el trayecto De todas maneras ya vamos a llegar Piensa que todo esto es la manera de darte un tiempo para ti misma Gracias, papá ¿Tú sabes quién vivía aquí antes de que yo llegara? Creo que eres la primera que vive desde que Javier se fue de la ciudad Desde que murió la esposa, ¿no? ¿No crees que exageras un poco con todas estas cámaras? No nos han presentado Dicen que cuando las personas mueren repentinamente o se suicidan, quedan atrapados en el bajo el tránsito ¿Quiénes crees que han limpiado y cuidado este apartamento por todos estos años? ¡Solamente queremos ayudar! ¡Abre la cerca! ¡Abre la cerca! Gracias por ver el video.